¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy SubiFer de canal Juguetes de SubiFer y el día de hoy, ¿Qué creen? Estamos aquí en Hacienda Cocoyoc y vamos a dar un paseo en caballo. Mi nombre estaré sola y iré con mi amigo fiel, Coquito. Y miren, aquí tenemos nuestro boleto y pues estamos esperando a que venga el caballo. ¿Cómo será el caballo? ¿Blanco, negro, café? Coméntame en los comentarios. Así que vamos a esperar. Bueno, creo que Coquito y yo vamos a bailar. ¿Todavía no vine? ¡Sí,野野 con! ¡Sí,野野 con! ¡Ahí no! ¡No! ¡Sí, preparación! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Panfilo se está acercando mucho! ¡Chocolate y chocolate va corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!